El nuevo ministro de Educación de Petro es un mal educado. Miren lo que ha escrito en redes sociales. A los policías les dice tombos y... A Claudia López, vieja hija de... A mí me vale tres tiras su tal Claudia López. Y de Sergio Fajardo, positivo para bobo y... Y constantemente se refiere a otros... Algunos dicen que es un gamín para hablar. Por favor, no ofendan a los gamines. Comparándolos con este ministro patán... Que ha sido hasta defensor de los vándalos de la primera línea. Solo Petro es capaz de entregarle las riendas de la educación... De un país a una persona como esta. Que hasta tiene una orden de arresto vigente. Compartan este video si les indigna... Que el futuro de los niños y jóvenes de Colombia... Esté en manos de este impresentable. Soy Diana Diago, la concejana del presidente Uribe... Y de todos los bogotanos. Diana Diago, la de Uribe y de toda la ciudad.